La Guardia Estas peleas son pasadas a 3 minutos por 1 de descanso 2 segundos por 1 de descanso ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Abre las piernas abajo! Tranquila, tranquila, tranquila... ¡Así comienza! ¡Los pies, Diego! A continuación. se prepara para el siguiente combate la pelea es pesado 10 segundos tiempo ¿cuándo se paga la pelea? ¿cuándo se paga la pelea? Ahí, 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 ahí. Eso, se tiene, ahí. Vamos, vamos, tú. Adelántalo. Regal, se va. No tiene nada. Regal, se va. Vamos, salvaje. Combina. Eso, vamos, salvaje. Ahí, rodilla, rodilla ahí. Eso, ahí, dale. Dos, tres, tres. Llego a las piernas, Llego. Salvaje, lo mismo. Suádate. Sube la mano. Relájate. Ahí, respira. Respira, respira. Eso, sube la mano. Vamos. Cuáñense. Buáñense, hermano. Eso, eso, eso. Colgate la cabeza, no te vayas. Sigue capitando, sigue capitando. Sigue capitando. La otra pierna, la otra pierna. Vamos, vamos. Vamos, presencia. Golpe la cabeza. Golpe la cabeza. Ahí, confía. Ya está todo ahí. Vamos. Sigue capitando. Sigue ahí. Sigue ahí. También es de acero. Vamos, capitando. Sigue la pierna. Otra. Otra. Para cerca. Para cerca. Para cerca. Está de abajo, Diego. Ya no, ya. Patea. Patea. Vamos, Diego. Patea abajo. Diego. Patea abajo. Sigue, Diego. Compina. Rodilla ahí Salta con rodilla Salta con rodilla Bien 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 Ya está Bien Diego Bien Diego Tenemos que escucharse Diego Vamos Diego Ponte acá Ponte acá Diego Ven acá de esquina Diego Diego Ven acá Lleva a tu esquina Abito 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 Diego Ven acá Diego 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 Venga tus puños Venga tus puños Siga Vamos Igual Está conmigo Vamos Está conmigo Vamos Sube la mano Sube la mano Sí Venga 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 Ordenate 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 Otra otra Vamos 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 A la derecha Vamos Venga 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 Está cansado Ahí Vamos Vamos Eso Otra vez Respide Vamos 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 Combina 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 Eso Otra vez Sigue Vamos Lleva Sigue Márense Otra vez Oye Venga Márense Vamos Márense ¡Gracias!